Te recomiendo que mañana, sin falta, Lawyer, esté con nosotros. Nosotros vamos a estar mañana, vamos a estar enforzando la ley. Ya hay una cosa muy importante, estamos blablando tú y yo, aquí en The Hall, en el pasillo central, sobre una cosa que blablamos. ¿No? Blablamos. Sí, blablamos. Pero mañana, yo creo que mañana nosotros vamos... ¿Quién es ese que entró con la mochila? Oh, este también es cliente mío. No lo conozco, si la cámara 5 lo pudiera detallar. Este es cliente mío, ¿no? Ah, es Handi Bakker. Es Handi Bakker. Ah, ¿a esta hora llegó? Sí, porque él viene a hablar conmigo de un problema que tiene de inmigración. ¿Por qué no tiene teléfono para mamarte? No, es mi mamá de frente. Ah. Sí. A él no le gusta... Quiero cerrar esta noche con esto que dice así, escúcheme bien.